Y anoche no pude dormir, por ejemplo, pero bueno, porque yo me tomo las cosas muy... de mal, o sea, me hace mal todo esto, muy a pecho y... Bueno, la cuestión es que el día de ayer, este... yo me entero porque mis allegados enseguida me avisan, empiezan a mandar a mis contactos otro número, con mi nombre, una foto mía, con mi nombre y apellido, y otro número que lo agenden, que ese es mi nuevo número. Y bueno, este... Diciendo que habías cambiado el teléfono. Que habías cambiado el teléfono, sí. Entonces, aparentemente, automáticamente, cuando agendan el número, esta gente empieza a mandar mensaje con ese número, con mi nombre, y bueno, en este caso, por ejemplo, estaban ofertando dólares, por ejemplo. Claro. Es decir que algún contacto tuyo recibía. Recibía un mensaje, que habías cambiado el teléfono, cuando lo agendaba, inmediatamente les llegaba otro mensaje, les di ese teléfono falso, que no es tuyo, en realidad. No es mío, en realidad. O otro número. Otro número, ofertándole dólares. Sí. Así que, bueno, automáticamente yo me entero, porque viene... Mis allegados me avisan enseguida, viene mi hermano me avisa, y bueno, empezamos a mandar mensajes a todos mis contactos, diciendo que es falso, yo no cambio mi número, y que, bueno, y hago una captura de pantalla con ese número, que, bueno, que no lo agenden, porque en realidad no es mi número. Y, bueno, y mi preocupación es que, bueno, la incomodidad que a lo mejor representa para algunos que confiaron en el número para que ellos se lo agenden, y, bueno, ahora hay otras personas que, bueno, pueden acceder a ese logo, o sea, mandar un mensaje, y en realidad no soy yo, ¿no? Claro. Y ser engañadas. Y ser engañadas. Por ejemplo, con esto de la compra de dólares. Y, bueno, así como mandan esto, pueden mandar alguna otra cosa, alguna otra situación que incomodan a la gente. Seguro. ¿Y alguien cayó en la trampa? ¿Supiste algo? No, creo que no. Creo que no, porque automáticamente todos me contestaron que gracias por avisar, gracias por avisar, y algunos que le ha llegado, bueno, otros allegados le siguieron la conversación, sabiendo que no era cierto, bueno, la característica supuestamente de Mendoza, le dan un número de CWIT, un número de CBU para hacer el depósito del dinero, y, bueno, que supuestamente debe ser falso, no sé cómo lo trabajarán, que es de Mendoza, por ejemplo, la característica del celular. Así que, bueno, toda esta situación te genera un montón de incertidumbre, porque uno ya no es más dueño de nada, porque cualquiera puede entrar al celular y, bueno, y generarte más inconvenientes. Gracias a Dios yo en mi celular no manejo, más que en WhatsApp no hago ninguna otra cosa, así que, bueno, no creo que me puedan afectar mucho a mí, pero, bueno, que sepa la gente que no le llegó mi mensaje, que, bueno, que yo no he cambiado el número, y que es un número mentiroso. Falso. Falso. ¿Y sabés cómo pudieron hackearte tu celular y acceder a todos tus contactos? La verdad no sé, yo algo estuve leyendo, estuve viendo que están enviando entidades, así que, que entran a los celulares, o que entran al SIM, o sea, que van a la empresa y empiezan a, no sé de qué trabajo harán, insistir y insistir, y, bueno, hasta que, este, bueno, pueden entrar al celular. Claro. Y, bueno, y de ahí, este, van tomando datos y, por ejemplo, en este caso, bueno, los contactos, que supuestamente pueden llegar a, este, bueno, con las otras personas que les pasó lo mismo, me han comentado que no, solamente datos, solamente contactos. Claro. Y después han mandado, como vieron que no podían ingresar con la venta de dólares, empezaron a mandar otras cosas. Sí. Y la amargura de que alguien se hace pasar por vos, la tristeza de que ofrece algo que vos no haces, y después el trabajo que significa, este, reenviar a todos los contactos. Sí. Reenviar a todos. Uno que con la edad, mi hijo, mi edad, no manejo mucho la tecnología, porque no nací con la tecnología, la tuve que aprender ahora de grande, y, bueno, te cuesta un montón. Pero, bueno, con la ayuda de mi hijo, y, este, pude mandarle a todos los contactos. ¿Pudiste hacer la denuncia? ¿Fuiste a la policía? ¿Te dijiste algo? Sí, o sea, fuimos a la comisaría, a la policía, pero, bueno, me queda como, como asentado, porque ellos no pueden hacer, no pueden hacer nada, entiendo al respecto, porque cuando investigan, llegan a todo, a una situación que, que es falsa, inexistente, no encuentran nada, o sea, en realidad, tendrías que yo, comunicarme con la empresa, este, telefónica, y, y, bueno, que hagan un seguimiento, de ese número, este, en la parte de, de estafa, y, bueno. Sí, más que eso, digamos, eso, hacerlo público, contarlo, que otros no caigan en la trampa. Sí, o sea, tengo entendido que hay varios, que pasó en San Carlos, con varias personas, pero bueno, este, y bueno, pedirle disculpas a todo aquello, que le llegó el mensaje, algunos que no le había llegado el mensaje, de todos modos, este, recibieron lo que yo le mandé, pero bueno, algunos que recibieron el mensaje, bueno, pedirle disculpas, que no, o sea, que no, no es mi, tu intención, mi actitud, seguro, pero bueno, este, vamos aprendiendo siempre con estas cosas, ¿no? Seguro. Marcelo, gracias, este, gracias por hacerlo público, gracias por aclararlo, este, y ya le ha pasado a muchos sancarlinos, pero la verdad, es, es un trago amargo difícil de digerir, Sí. Porque ponen tu nombre, digamos, en una situación incómoda. Sí, más de todo, yo estoy trabajando con, en la escuela, con chicos, este, bueno, por ejemplo, el mensaje le puede haber llegado algún alumno, y bueno, todo eso es mi, mi preocupación más grande es esa, que, pero bueno, este, ahora que, lo estoy solucionando, y bueno, ahora que seguir, este, investigando en el tema, para que no me vuelva a ocurrir, seguro. Marcelo, muchas gracias, muy amable. No, gracias a vos. Bueno, y no te amargues, que son cosas que suelen pasar, no sos responsable de nada, te veo, te veo, este, muy triste. No, pasa que uno, con la edad que yo tengo, nosotros, nos fuimos, que se lo educado de otra manera, que uno tiene que preocuparse por las cosas. Seguro. No dejar tomar azar. A lo mejor a a uno no le importa nada, pero, yo me lo tomo muy, muy, este, me hace mal, lo tomo muy, muy, muy pesado, una carga muy pesada, porque, seguro, pero me refiero que, trates de soltarlo, porque, digamos, no es responsabilidad tuya. no es responsabilidad mía, pero, viste, uno se toma las cosas, como que fuera responsabilidad aún. Seguro. Seguro. Gracias.